La boleta de teléfono Y el cable Pague sus facturas en cualquier horario Y sin demoras en Pago Fácil Es práctico Yo Pago Fácil ¿Y vos? En las grandes obras, la industria y el hogar Flavicón Muros Impermeabiliza más, cubre más y dura más Flavicón, siempre más protección ESPN te invita al torneo de las Américas de básquetbol Para participar del concurso Envía un email a Basket arroba ESPN deportes punto com Con tus datos personales Y los nombres de los 5 jugadores Que a tu criterio Formarán el equipo titular de la selección argentina Que el 16 de agosto Jugará en el primer partido Del torneo de las Américas En las grandes obras, la industria y el hogar Flavicón Muros Impermeabiliza más, cubre más y dura más Flavicón, siempre más protección El triunfo parcial de Brasil 26 a 20 Que pudo ser mayor, pero su mala defensa dejó Que Nicolás Massarino anote Sobre la chicharra del final del primer cuarto Un doble más La comparación entre Gustavo Sifielski Y Nene, los dos hombres grandes De Uruguay y de Brasil Respectivamente En puntos En porcentaje de efectividad En tiros de dos Y en rebote Por promedio Capa a 13 puntos Vamos a una pausa Y volvemos Este programa de ESPN les llega por cortesía de Jeep Creador de Jeep Grand Cherokee Cherokee y Wrangler Chrysler Neon Motor 2 litros Y 16 válvulas Silencioso Confortable espacio interior Expresivo y sofisticado Con tantas cualidades No lo podés dejar pasar 5-22 está ganando Brasil Alejandro 13 la máxima diferencia En el segundo cuarto Muy temprano Sacó una distancia importante El equipo Regresamos a la ciudad de Valdivia Con el campeonato sudamericano Por ESPN Es hora de apretar el acelerador a fondo La deseada Pole Position está en juego El circuito de Chicago Es el escenario Donde los pilotos mostrarán Su espectacular velocidad Clasificación para la Pole Position De Carpe Para el Target Grand Prix de Chicago Sábado En ESPN ESPN le trae lo mejor Del campeonato sudamericano de naciones Con partidos de la segunda ronda La balanceada ofensiva de Venezuela Tratará de confundir a la defensa de Argentina Tirando desde todos los rincones El campeonato sudamericano de naciones A continuación en ESPN Taja 44 a 33 Nosotros vamos a una pausa Y después regresamos A Valdivia Con el campeonato sudamericano Por ESPN Epson Epson tiene todo lo que necesitas Para expresar tu imagen al máximo Impresoras Proyectores Scanners Y cámaras digitales Epson La mejor forma de expresar tu imagen Epson Imagen sin límites Premundial de Básquetbol 2001 Torneo de las Américas Neuquén Patagonia Argentina Desde el hipódromo de San Isidro ESPN continúa trayéndole en vivo El turf del más alto nivel No se pierda el gran premio 2000 ideas Consagración de potrillos Sobre 1600 metros Una de las pruebas Grupo 1 De mayor jerarquía De nuestro calendario hípico Este sábado A las 16 En vivo por ESPN La historia Los grandes El fútbol Simplemente fútbol Con Quique Wold Lunes En ESPN Los hombres más fuertes del mundo Están aquí En ESPN Luego de ganar en la ronda de playoff Con un birdie en el segundo hoyo extra Leonard Thompson se llevó la victoria El año pasado en el State Farm Ciner Classic Véalo cuando regrese Para defender su título La segunda ronda del State Farm Ciner Classic Comienza el sábado En ESPN San Lorenzo El equipo de Manuel Pellegrini Se prepara para debutar En la Copa Mercosur Ante el Flamengo de Brasil En medio de un clima tenso Falta todo Un pésimo punto Con mucha ventaja Por distintos motivos Nos ha podido conformar Ni el plantel Ni el equipo Que debería estar jugando En la Mercosur Que en 10 días No jugamos el 50% De la clasificación Guillermo Coria Quien será desde el lunes El nuevo número uno Del tenis argentino Se clasificó hoy Para las semifinales Del torneo de Kitzbühel Austria Al derrotar por cuartos De final al local Stefan Kubek Fórmula 1 Eddie Irbaña Y el colombiano Juan Pablo Montoya Registraron Las mejores tiempos En las pruebas libres Del Gran Premio de Alemania Disputadas hoy En Hockenheim Con vistas a la carrera Del domingo Mariana Monteros Por Central Instante ¿Te pago la nazca? Este chocolate ¿Y me cobras la luz El teléfono? Pague sus facturas En cualquier horario Y sin demoras En Pago Fácil ¿Qué es fácil? Yo Pago Fácil ¿Y vos? Siga golpe a golpe A los más extraordinarios Jugadores mayores De 50 años Disputando el State Farm Classic Vean la segunda vuelta Este domingo A las 3 por ESPN Conociendo el deporte El Gran Premio 2000 LINEAS Fue creado en 1980 Se corre a fines de julio En la pista de césped Del hipódromo de San Isidro Y sobre la distancia De 1600 metros Es el primer cotejo En el máximo nivel Para los potrillos Que cumplieron 3 años El 1 de junio Las 2000 LINEAS Constituye el comienzo De un largo camino Para la nueva generación Que termina en el mes De diciembre Con el Gran Premio Carlos Peregrino 11 de ventaja Tiene Brasil Sobre Uruguay Y de esta forma Se le complican La diferencia entre ver Y sentir una imagen Epson Impresoras Proyectores Scanners Y cámaras digitales Epson Epson Imagen sin limites Del fútbol de las eliminatorias Seguimos con el fútbol de Europa Bueno y rápidamente Vamos con acción De la NBA Donde los Seattle Sonics Están enfrentándose Ante los niños negros Seguimos en el SportsCenter Se está disputando El abierto Argentino De Polo SportsCenter Todas las noches En ESPN Los atletas más dominantes Comparten sus historias Con ESPN En perfiles Cualquier partido que juego Lo hago pensando En el Mundial La controversia El niño de oro Que le dicen Decía Y yo estaba Nomás sonriéndome Así como que La fama Yo no quería carregar Ese peso De ser comparado A pelear El triunfo La pelota es una jungla Y ellos son mi carnada Una CESPN Todos los meses Con perfiles Todo comenzó Con la increíble victoria Del Bayern Munich En la final De la Liga de Campeones De la UEFA Luego los Colorado Avalanche Se llevaron a casa La Stanley Cup Guga se quedó Con su tercer título De Roland Garros Y Jennifer Capriati Se llevó la final Femenina Los Ángeles Lakers Defendieron exitosamente Su corona de la NBA Y Retid Cousin Ganó el US Open Ellos son los campeones Del mundo Y juegan En ESPN Cuando elegís Michelin No solo elegí su neumático Elegí seguridad A toda hora En todo lugar ESPN Es El líder mundial En deporte Llévate un diésel Paga un naftero Nuevo Citroën Y Zara Dísel 18.500 pesos Apurate 10 únicos días No te imaginas Lo que Citroën Puede ser por vos Gana Brasil Gana Brasil 61 a 44 Quedan 10 minutos Para que termine Este partido El tercero La anteúltima jornada Del trigésimo noveno campeonato Dicen que un banco Es el lugar en el que te prestan Una linterna de día Y te la piden en cuanto se hace de noche Es hora de hacer algo al respecto En Scotia Van Kilmes Te ofrecemos simplemente Lo mejor que sabemos hacer Dar respuestas Con transparencia Scotia Van Kilmes Nuestro mayor interés Está en la gente La segunda edición de Rugby 2001 Le acerca las mejores jugadas Los tries Los protagonistas Y la información más completa Del rugby nacional e internacional Este lunes a las 20 por ESPN La continuidad del deporte En la pantalla de ESPN Con el CAR El mejor automovilismo Del mundo Por ESPN El domingo Revise sus guías de programación A la medianoche Sports Center Con todo el deporte De la jornada La Copa América El campeonato sudamericano El Tour de France La Copa América De la Copa América